Bien amigos de Pío Deportes, estamos con Jonathan Araujo, quien fue uno de los convocados a la preselección de la República Dominicana, que tendrá participación en Panamá. Jonathan, gracias por estar con nosotros en Pío Deportes. No, gracias a ustedes. Bueno, primeramente le doy las gracias a Dios por la invitación que me hicieron, segundo le doy las gracias a ti por hacerme la entrevista. Y pues nada, ¿qué te puedo decir? Ahora a dar el todo por el todo en la práctica, a ver si puedo hacer... Un nuevo reto, el año pasado representando a la República Dominicana en el Mundial U19, ahora con miras a representar a la República Dominicana en Centro Básquet. ¿Qué diferencia puedes tú establecer ese torneo del año pasado con esto? Bueno, ¿qué te digo? En el del año pasado yo jugaba con jugadores que eran de mi categoría. Ahora me tocará con jugadores que ya que son veteranos, ya que son mayores que yo, y pues nada, ya, tú sabes, me toca enfrentarme a eso ya. ¿Qué pasa por tu mente cuando dicen Jonathan Araujo, con apenas 19 años de edad, es uno de los centros de más nivel que hay en la República Dominicana? Bueno, ¿qué digo? No, esas son cosas que Dios le pone a uno, y si yo lo quise así, hay que darle para adelante a eso. ¿Cómo ha sido la integración con tus compañeros, especialmente Jerry Flores, que fue tu compañero en los Prados, y los demás muchachos que pertenecieron a otros conjuntos en el baloncesto del distrito? Bueno, pues bien, ya que yo tengo varios años ya tratando con la mayoría, y pues hasta ahora todo bien, ningún problema con ellos, no, pero hasta ahora todo bien. ¿Qué puede esperar la República Dominicana de Jonathan Araujo en lo adelante, con miras a este torneo de la preselección? Bueno, no te puedo decir, no me puedo adelantar, ya el día, si hago el equipo, que sea lo que yo quiero decir para adelante. Gracias Jonathan por estar con nosotros en Pío Deportes. Gracias a ustedes, gracias. Palabras de Jonathan Araujo, ¿quién estuvo conversando con nosotros para Pío Deportes?